Para crear nuestro mapa interactivo iremos primero a crear Geani Ali y seguidamente buscaremos mapas y aunque poseemos una serie de plantillas que podríamos utilizar, nosotros comenzaremos con mapa en blanco. Una vez cargado, lo primero que haremos será cambiarle el nombre, en este caso lo denominaremos mapa del curso ya que utilizaremos este mapa como método de navegación a través de un curso de Moodle. Seguidamente iremos a fondo y subiremos un mapa que será el que utilizaremos como base para crear el mapa interactivo. Lo estableceremos como imagen de fondo y a continuación procederemos a incluir elementos en el mismo. Comenzaremos con una forma rectangular a la que modificaremos su color cambiándolo a blanco y situaremos en la parte superior izquierda para poder ocultar los textos actuales cambiándolos por los que nosotros necesitemos. A continuación crearemos el texto mapa del curso, modificaremos el tipo de fuente eligiendo almendra sc, le cambiaremos el tamaño a 55, redimensionaremos el espacio para que quede situado en dos líneas, elegiremos el tipo de justificación centrado, seleccionaremos negrita, redimensionamos de nuevo para que nos quepa en dos líneas, cambiamos su color a un azul oscuro y le incluimos una sombra para mejorar su visualización. Ahora solo falta situar el texto dentro del cuadro blanco en la zona que deseemos. Vamos a aprovechar las animaciones que nos permite Geniali e incluiremos el efecto de entrada aparecer en el elemento. También incluiremos el efecto de cuando esté el ratón encima, el efecto pulso y además dotaremos de interactividad al mismo incluyendo un enlace. En este caso como enlace pegaremos la url de la página donde se desarrollará el curso. Ya hemos finalizado con este elemento y vamos a incluir el logo de nuestra plataforma. Para ello vamos a imágenes, buscamos en nuestro ordenador el logo, lo arrastramos dentro del lienzo, lo redimensionamos y lo situamos en la posición que deseemos. Vamos también a incluirle alguna animación, en este caso le incluiremos una animación de entrada tipo aparecer y cuando pasemos el ratón por encima aplicaremos pequeña rotación. Incluiremos también interactividad al elemento incluyendo un enlace que en este caso pegaremos la url de la página principal de nuestra plataforma de formación. Seguiremos añadiendo nuevos elementos, en este caso añadiremos un texto de formato subtítulo, le cambiaremos al mismo el tipo de letra y elegiremos Londrina Solid. Como texto indicaremos inicio de la aventura, redimensionaremos para que aparezca en una sola línea, le cambiaremos el tamaño a 50 y volveremos a redimensionar, lo situaremos en la zona del lienzo que deseemos y en este caso le cambiaremos el color de la letra a blanco y también le incluiremos una sombra. Continuaremos insertando elementos, en este caso vamos a insertar una imagen de un galeón que estará en formato PNG para conservar la transparencia, la movemos al lienzo, redimensionamos, giramos y situamos dentro del mismo en el lugar que deseemos. Una vez situado comenzaremos a aplicar las animaciones, en este caso elegiremos comportamiento en modo continuo de pulso y al pasar el ratón encima elegiremos el efecto tambalearse. A este elemento también le insertaremos interactividad y en este caso vamos a seleccionar una etiqueta. Esta se verá al pasar el ratón por encima de la misma. En este caso incluiremos un breve texto e indicaremos que corresponde al primer módulo del curso de Moodle, insertando a continuación cada uno de los elementos de que consta dicho módulo. En los mismos incluiremos un enlace con el editor HTML indicando que se abran en una nueva ventana para acceder a los mismos de una forma sencilla. También si tenemos el texto ya creado con los enlaces podemos pegarlo directamente en el editor HTML. Una vez completada la etiqueta podemos previsualizar como nos quedará la misma y finalmente pulsaremos sobre guardar. Continuaremos incluyendo imágenes para cada uno de los seis módulos que consta el curso. Para el segundo módulo incluiremos la imagen de la isla de San Simón que moveremos al lienzo y situaremos en el mapa en el lugar que le corresponde. Una vez realizado procederemos a incluirle las animaciones. En este caso al pasar el ratón por encima la animación pulso y también le incluimos interactividad. Vamos a utilizar el elemento etiqueta. En este caso tenemos copiado lo que queremos insertar en formato HTML, lo pegamos en el editor y guardamos los cambios. A continuación incluiremos unos textos con el nombre del lugar, al mismo le incluiremos también una sombra y lo situaremos en la parte superior de la imagen que habíamos insertado y le incluiremos la misma interactividad que al elemento. Una etiqueta en la que también pegaremos el mismo código HTML. Pulsamos sobre guardar y lo que vamos a hacer ahora será copiar y pegar este mismo texto, cambiando el color del texto e incluyendo la descripción del módulo del curso, modificamos también el tamaño para que se ajuste más a nuestras necesidades, lo situamos y comprobamos que la interactividad está correcta ya que sería la misma del texto anterior. Si la situación no nos ha quedado correcta podemos volver a resituar estos dos elementos. Para crear un nuevo punto lo haremos copiando y pegando estos dos textos, situándolos en el mapa en el lugar indicado, modificamos tanto el nombre de la ciudad como el módulo al que corresponde, modificamos también el contenido de la etiqueta interactiva, pegando en la misma el nuevo contenido HTML que corresponde, teniendo que repetir la operación para cada uno de los textos. Ahora solo nos faltará incluir la imagen correspondiente a dicho lugar, en este caso utilizaremos una imagen de la ciudad de Vigo, que arrastraremos al lienzo y la situaremos de acuerdo a su localización en el mapa. Le incluiremos las animaciones, que serán las mismas que hemos incluido en la imagen anterior y lo mismo ocurrirá con la interactividad, a la que incluiremos una etiqueta, en la que pegaremos un código HTML que ya tenemos previamente preparado. El proceso que utilizaremos para incluir los tres lugares que nos quedan será prácticamente el mismo, por lo que lo estamos viendo de una forma muy acelerada, únicamente como diferencia en el último lugar hemos incluido una imagen que es rectangular, como vemos al moverla dentro del mapa no queda estéticamente demasiado correcto, por lo que hemos utilizado la función efectos de imagen para que nos cree de forma simultánea una máscara y una sombra en la imagen. Una vez realizado ya podemos redimensionar y girar la imagen para situarla en el lugar que le corresponde en el mapa. Una vez le hemos incluido una sombra a esta imagen, para conseguir una uniformidad dentro del diseño vamos a incluirle también sombra a todas las imágenes que habíamos insertado anteriormente y completaremos la interactividad de este elemento incluyendo la etiqueta en la que pegaremos el código HTML que le corresponda. Una vez finalizado con los lugares vamos a incluir también en el mapa tres cofres que nos llevarán a diferentes elementos ocultos dentro del curso. Para ello vamos a imágenes, buscamos la imagen correspondiente al cofre, en este caso también hemos buscado una imagen con transparencia, arrastramos la imagen al lienzo, la redimensionamos y la situamos en el lugar que deseemos. Le incorporamos una animación, en este caso será cada vez que pasemos el ratón por encima la animación tipo pulso. También vamos a dotar de interactividad al elemento, en este caso mediante una etiqueta a la que pegamos el código HTML que ya teníamos previamente preparado. Podemos previsualizar el resultado y en este caso vemos como aparte de un texto hemos incorporado una imagen. Guardamos los cambios y seguimos creando los dos cofres restantes. Para ello utilizaremos copiar y pegar, situaremos y redimensionaremos el cofre que hemos creado. En este caso le vamos a cambiar también la animación incluyendo un efecto continuo de entrada y salida y cambiaremos el contenido de la etiqueta interactiva reemplazando el actual por uno que ya tenemos previamente preparado. Pulsamos sobre guardar para que tenga efecto. Volvemos a repetir el proceso de la misma forma para crear el tercer cofre que queremos incluir en nuestro mapa. Una vez hemos finalizado con los cofres vamos a incluir un nuevo elemento mediante una imagen, en este caso una biblioteca que nos enlazará con la biblioteca del curso. Arrastramos esta imagen al lienzo, la redimensionamos y situamos en el lugar que corresponda. Esta vez mediante el icono de la parte superior le vamos a incluir la interactividad que será un enlace en el que pegaremos la URL correspondiente a la biblioteca del curso. Para que se identifique más fácilmente en el mapa le colocaremos un texto. Para que el tipo de fuente y el tamaño sea igual de los creados, copiamos y pegamos uno de los que ya tenemos creado y lo situamos en la posición correspondiente. Le modificamos el texto, lo volvemos a recolocar para ajustar su situación y modificamos su interactividad. En este caso poniendo el enlace a la URL de la biblioteca del curso. Continuaremos con la inclusión de un nuevo elemento, en este caso va a ser una forma rectangular que situaremos en el margen superior derecho y redimensionaremos para conseguir la forma que necesitemos. También modificaremos su color eligiendo un azul oscuro y crearemos un texto con el formato título que nombraremos como puntuación, modificaremos el color del mismo para que sea blanco, lo situaremos encima del rectángulo azul que hemos creado y podemos modificar el tipo de letra y el tamaño de la misma ajustándolo a nuestras preferencias. Le incluiremos también interactividad, en este caso le incluiremos un enlace que nos llevará a la puntuación que estamos alcanzando durante el curso. Para finalizar vamos a incluir dentro del mapa una insignia que nos llevará al sistema de insignias del curso. Importamos la imagen de una de las insignias, la movemos al lienzo, la redimensionamos y situamos donde le corresponde. Le incluimos también la interactividad, en este caso también una etiqueta a la que le incluimos el código HTML que teníamos previamente preparado. Previsualizamos el mismo y podemos ver que es una imagen con el sistema de insignias del curso. Pulsamos sobre guardar y ahora vamos a incluirle alguna animación a este elemento. En este caso vamos a elegir la animación de al pasar el ratón que pase de blanco y negro a color. Con esto ya habríamos acabado la realización de nuestro mapa interactivo previsualizando el mismo para comprobar que todo esté correcto.